Buenos días, acá estamos en PYMERADOS tratando de ayudar a las PYMES a poder generar una mejor cuestión de gestión empresaria. Hoy tenía ganas de comentarles algo respecto de reglamentos internos. Reglamentos internos, un recurso, una opción, una posibilidad. Los empresarios generalmente PYMES no tienen acceso a este tipo de conocimiento cuando toman una persona, lo incorporan en forma directa dentro de su staff y no conocen, no saben o se olvidan de que existe la posibilidad de que se establezcan determinadas condiciones de contratación, que se establezcan determinadas obligaciones a cargo del trabajador en virtud de la posibilidad de facultad de dirección de la empresa que propiamente establece la ley de contrato de trabajo. En cuanto ustedes tengan esta necesidad de incorporar a una persona, lo más razonable, lo más indicado, es tratar de obtener algún tipo de reglamentación para que cada uno sepa, tanto el trabajador como el empresario, a qué puede atenerse. En este reglamento se puede pactar absolutamente de todo y en el inicio generalmente los trabajadores son proclives a entender este tipo de condicionamientos. O sea, se puede hablar de cómo se tienen que avisar las enfermedades, cómo sería el régimen de sanciones en caso que los hubiera, la política de utilización de elementos de seguridad dentro de la empresa, el derecho a la revisión para certificar a la salida la seguridad de que no se estén extrayendo elementos desde la fábrica, el método de uso de los elementos tecnológicos de la empresa, computadoras, mail, whatsapp y demás. Se puede reglamentar el esquema de viajes al interior, si los hubiera, al exterior, modo de cumplimentar las directrices, todo ese tipo de cuestiones hacen a que la relación de dependencia sea una relación más sana, clara y transparente para todos. Además va a ser un elemento importantísimo para el caso que tengan que tomar una medida extrema con el trabajador, si lo hacen en concordancia con lo que tienen establecido en el reglamento interno, seguramente su resultado judicial va a ser mucho más satisfactorio. Consulten al abogado, no lo tengan miedo, eso es lo que generalmente les da solución a algunos problemas que tienen las empresas. Muchas gracias.